Cada sesión remarquemos el plan de trabajo, porque es como un refresco del plan de trabajo que te va a ayudar a estar en las mejores condiciones. ¿Y con qué periodicidad? Me decías antes que hasta ahora lo que estás trabajando es cuando tienes tiempo, más o menos cada 20 minutos, y cuando no tienes tanto tiempo, al menos tres veces al día. Tres, cuatro veces al día. Tres, cuatro veces al día. Siempre procuro, si puedo, cuatro, cuatro. Vale. ¿Y eso lo vas a mantener? Obvio. Obvio. Muy bien. Así que hemos aprendido a encontrar esa naturalidad, a ese frescor dentro. Muy bien. Ya solo me queda hacer hincapié en el trabajo de la respiración. Tú respiras bien en general cuando estás entrenando y cuando estás compitiendo, estás muy acostumbrada y trabajas muy bien la respiración. Sí. Entrenando, en entrenamiento, ya sabes que trabajar distintos tipos de respiración nos lleva a distintos sitios. Si haces un tipo de respiración armónica, de dos tiempos respirar, inspirar, dos tiempos expirar, inspirar, expirar, lo que estamos haciendo es coherencia cardíaca. Entonces ahí, ese es el talismán. Es la varita mágica que te da la coherencia cardíaca en todo momento, sobre todo cuando más lo necesitas. Pero luego había otro tipo de respiración, ¿te acuerdas? No. Más profunda. Ah, vale, más interior. Más interior. ¿Dónde te llevaba? Al... no sé cómo explicarlo técnicamente, Raquel. Bueno, a una situación más profunda, ¿no? Exacto. Bueno, pues esa situación más profunda sería una especie de meditación, de estado meditativo. Y ahí, en ese estado meditativo, lo que estás es... ¿Qué estabas haciendo en ese estado meditativo? Pues, eh... encontrándome a gusto, ¿no? Encontrándome bien, encontrándome respirando de la mejor manera, en el mejor lugar. Encontrándome bien. Reseteándote. Eso. O sea, estabas regenerando. Es un momento, es un estado, un lugar al que vamos, al que vas cuando necesitas regenerarte. O sea, es como digamos, hemos dos niveles, dos niveles de conciencia. Dos niveles de... 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 de ondas mentales, de estado mental, ¿no? Un estado en el que hay una alerta, en el que estoy en coherencia cardíaca, pero estoy trabajando activamente, estoy visualizando el combate, visualizando mi entrenamiento, visualizando... Y hay un estado en el que bajamos más abajo, que es como un estado meditativo, en el que ya no tengo ese alerta. Estoy más abajo y entonces ahí lo que estoy es reseteando, regenerando, recuperando energías. Cuando has tenido un momento de mucho estrés, de cansancio, de agotamiento, que has tenido un viaje de avión y que... Y que necesitas estar muy bien de aquí a media hora, pero que tienes un cansancio enorme, el cansancio lo regeneras ahí. Poniendo en tan contra, sí. Lo hemos trabajado. Sí. Entonces, recuerda que hay esos dos... esos dos niveles. Y cuando aplicas uno y cuando aplicas otro. Cuando aplicamos uno para el momento deportivo y cuando uno para el momento de... de encontrarte otra vez bien y, como hemos dicho, de... de generarte. Horror. Vale. Estoy bien. Bueno, pues... nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias por todo. Y continuamos y... y... la próxima... campeona del mundo. Así será. Te traeré el cinturón. A ti, a Dani. Muy bien, muchas gracias. A ti. Dani, corto. ¡Madre! Me estoy haciendo... Te pongo la guía, te pongo la guía. Ya no encontraba a Dani.